hola hola mis queridos conterdulios y conterdulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien hoy te quiero enseñar cómo ganar dinero en internet transcribiendo audios y subtitulando vídeos de youtube esto es genial para todas las personas que les gusta la transcripción que les encanta esto y que lo pueden hacer directamente desde casa y ganar hasta más de mil dólares al mes pues déjenme decirle que estas páginas que les voy a mostrar a continuación tienen todo esto para poder lograrlo recuerden que nos sirve mucho que ustedes se suscriban y activen campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos adicional siempre traeremos los mejores tutoriales las mejores formas para que generes ingresos así es que sin más preámbulos comencemos y recuerda suscribirte y compartir este vídeo ya que nos vas a ayudar muchísimo comenta qué tal te parece comenzamos con esta página go transcript transcripción y traducción 100% realizada por humanos el 98,5 por ciento de satisfacción de cliente más de 144 millones de minutos transcritos y dominados más de 50 idiomas esto en verdad es genial estas páginas como tal te van a ayudar a hacer mucho dinero y si trabajas en casa o si no tienes que hacer pues estas páginas en verdad que te van a ayudar muchísimo para generar ingresos y miren vamos a ver los servicios comencemos con los servicios que podemos obtener aquí que está directamente la transcripción de audio nos dices de 0.77 minuto escuchen bien minuto transcripción de vídeo la traducción de texto a audio subtítulos los subtítulos los pagan súper bien miren 8.50 dólares un minuto subtítulos en español acá nos dice desde un dólar 11 minuto y aquí podemos ver todos los servicios que éste tiene podemos verificar uno tras uno listo aquí vamos a ver cómo funciona un poco aquí nos dice cómo funciona realmente sube tus archivos fácilmente en el sitio web por medio de un enlace o a través de la aplicación aquí para pagar en línea recibe tu pedido bueno esto es para si queremos ser clientes los beneficios que nos trae esta satisfacción 100% garantizada resultados de pie a letra documento para clientes leales opción de pedido urgente haz tu pedido instantáneamente pedidos personalizados e integración aquí está a nuestro fantástico equipo de gestión de proyectos que pueden observar y servicios profesionales de transcripción para tu industria que aquí nos aparece educación medios de comunicación marketing y mucho más acá nos aparece sin cargos ocultos idioma entonces en este caso ustedes van a buscar su idioma que en este caso el de nosotros va a ser español listo lo vamos a buscar acá está y aquí valoramos la transparencia y poder colaborar de cerca con nuestros clientes obtener una cotización precisa de los servicios de transcripción de antemano verifica el estado de tu pedido en cualquier momento aquí puedes observarlo aquí hay un programa de lealtad para clientes los precios nuestros procesos de cuatro pasos garantizan la máxima precisión a calculadora de costos de transcripción aquí podemos hacer la calculadora de precios y todo esto lo tenemos aquí a la mano mire aquí está convertir tu vídeo a texto todo esto listo en este caso ustedes se van a registrar directamente pero ustedes ya van esa ya no van a ser clientes sino ustedes van a ser los que trabajen para allí directamente y ustedes serán las personas que realmente pues trabajen para ellos y puedan sacar mucho provecho aquí hay de bastantes beneficios como pueden observar podemos sacarle bastante jugo a esta página aquí podemos ver las cotizaciones las muestras precios sobre go transcript una de las agencias de transcripción y traducción en línea más grandes del mundo dice que viven bajo los mismos principios que cualquier estar exitosa a trabajar duro adaptarse y escuchar y repetir miren se las estoy mostrando porque en verdad aquí pueden hasta chatear aquí los comienzos nos cuentan aquí su línea del tiempo cómo ha ido en el camino 12 productos que hemos introducido en nuestro comienzo 144 millones millones de minutos transcritos esto en verdad que está muy bien constituida una plataforma una página seria entonces pues ustedes pueden comenzar registrándose que es muy sencillo aquí mire ustedes se registran tatatatan escoja su industria que lo que más le gusta me interesa una oferta especial aquí le damos aquí eligen su y su industria que más se acomode compañía en número número teléfono tatatata y desde allí podemos realizar esto en verdad que es muy bueno y es una excelente opción aquí podemos verificar todos los servicios que habíamos visto anteriormente miren aquí miren trabajo vamos a traducir esto español trabajos de transcripción disponibles en todo el mundo así es que trabajos y ahí lo puedes hacer directamente desde tu casa amigo contortulio recuerda suscribirte y activar campanita de nuestro canal aquí únete hago un transcript y sé parte de un equipo global de transcriptores profesionales mira cómo unirte aquí nos aparece un vídeo directamente cómo hacerlo si lo quieres hacer más al detalle aquí están las tarifas competitivas para los trabajos de transcripción en línea y aquí nos muestra unas ganancias promedio del mes principales ingresos mensuales ten en cuenta comprar y vender una cuenta de go 3 es ilegal bueno aquí nos aparece toda la información que debemos a realizar trabajos de idiomas miren aquí están los diferentes está español y demás aquí hay preguntas frecuentes que bancantes hay disponibles cuáles son sus modos de pago cuál es la tasa de pago cuánto me pagarían bueno todo esto lo podemos encontrar en esta página vamos a nuestra segunda página otra de las páginas mis queridos contortulios es transcribe me así se llama transcribe me sus archivos de audio vídeos transcritos por humanos para mayor velocidad y precisión aquí también los trabajos de aquí puede una sea la multitud profesional de transcribe me y comience a trabajar en proyectos y a ganar dinero también quería mostrarles esta se las muestro así al detalle miren podemos ganar desde 15 a 22 por hora de audio ganancias mensuales máximas de 2200 las ganancias mensuales promedio de son de 150 también ofrecemos oportunidades de ascenso esto es genial estas páginas que les he mostrado en verdad espero les puedan sacar provecho les puedan sacar jugo adicional ustedes también pueden contactarse con los canales de youtube ustedes van a información ahí están sus correos se pueden contactar con ellos y les pueden brindar su servicio de transcripción y de subtítulos para los vídeos así como en latinoamérica en latinoamérica muchos de nosotros no utilizamos los subtítulos y ustedes les pueden ofrecer este servicio y de esta forma pues generar también ingresos de esa parte editar esos vídeos ponerle subtítulos para que llegue a más países espero esta información les haya ayudado les haya servido en verdad que trato de traerles las mejores opciones para que ustedes puedan generar ingresos en línea en casa desde cualquier lugar que ustedes se encuentren listo espero su suscripción espero activen esa campanita y nos vemos en un próximo vídeo éxitos para todos